muy buenas amigos estamos de vuelta en jurassic world evolution y parece que tenemos que empezar a mira si ya tenía la tarea madre mía soy un hacha antes de empezar la partida ya lo tengo todo planeado no me acuerdo si estábamos en medio de algo así mira mejorando genomas y haciendo la misión esta de hacernos un tiranosaurio de puta madre voy a aprovechar y voy a pedir un contrato nuevo queremos entretenimiento por el desbloqueo el negocio va bien pero siempre puede ir mejor plantea de este contrato de la de caña estamos con el barrio nix ahora aunque a estas alturas de cómo lo tenemos de mejora ya no nos dará que tengo pero si raptor así me fui a una expedición a mongolia 12 porque estaba con los distintos a los también pues mira entonces será con el sintagos a los con el que completemos la misión una vez vuelvan de por el bario nix vale el tiranosaurio está en producción verdad sí y no le queda mucho atracción estrella y qué pasará con nuestro tiranosaurio un viejo que lo tendré que vender por una miseria vale tenemos el genoma del raptor completo en lo cual nunca podría significar problemas como para la cosa variedad aceptable bienestar genial satisfacción aceptable aquí podría meter algún otro carnívoro de tamaño medio podría meter aquí alguna otra cosita aquí por cierto conseguí que todos los camarasauros estuvieran cómodos apurando hasta el máximo y luego el último que salió salió un poquito incómodo quería un poquito más de bosque y lo que hice fue quitar un poquito de agua aquí y allá lo creéis o no sigue habiendo agua aquí y aquí lo que pasa es que está todo tapado de árboles dónde están mis dinosaurios aquí no es una gira esfera mira los los putos camarasauros ninjas se está mordiendo un árbol y este por algún motivo no me deja seleccionarlo porque es demasiado ninja imagino aún sí sabemos que está por aquí en alguna parte pero vamos a sedar al recibido al tiranosaurio viejo y ahora soltamos al nuevo luego me dicen no los dinosaurios no son una propiedad no son una ahora sí que vas a poder demostrar lo que vales anda mira es una buena misión la verdad porque es algo que tendría que haber hecho hace tiempo estábamos entonces aquí aquí ya no me vale de nada ir bueno para saurolofos y galimimus y que me interesan sobre todo galimimus que no tengo vale pues voy a hacer de hecho estaciones contra tormentas es una gran idea juego voy a dar este contrato por cerrado excelente me han dado coloración de pantano para mis dinosaurios voy a hacer alguna otra estación contra tormentas de hecho voy a hacer una aquí si cabe de alguna forma epa mira cabía de alguna forma pues me va a costar encontrar me va a costar un cojón no creo que la vuelva a encontrar eso es lo que me gusta de ti obtienes resultados podría ponerla aquí quizá nada se me van a poner toca huevos sería perfecto poderla poner aquí epa mierda por qué me muevo tan deprisa por qué tengo el mambo en el cuerpo aunque me coma un poquitín del camino me da igual y voy a hacer otra aquí para que no me estropee como es que no lo he pensado antes coño para que los tornados no me revienten el parque suena como un poco de cajón no esta isla tiene tornados y si ponemos alguna estación contra tormentas hostia pues mira es una buena idea una iniciativa fascinante a ver tenemos un dinosaurio enfermo no sé cuál pero mira aquí vamos a transportar el tiranosaurio y venderlo y sacamos el nuevo y mejorado qué miseria me van a dar por él fíjate por un bicho de 3 millones de pavos vale que está viejo pero joder un rex de camuflaje chavales ala la tiranosaurio rex debe ser el centro de las miradas dales a los visitantes la máxima exposición sin olvidar los protocolos de seguridad o sea mantén a todos a salvo pero sin pasarte los protocolos son directrices no ante todo hay que darles a los visitantes el espectáculo que han venido a ver cómo va a tener el encuentro definitivo con el tiranosaurus pex el rugido de la multitud el rugido de nuestra estrella piensa en las posibilidades no se ha dado cuenta de que le han quitado al otro dinosaurio vale pero me lo han puesto inquieto porque sí porque quieren que se escape listo para empezar a poner muros de hormigón mierda mierda aquí no me dejan poner mucha mucha cosa no sé por qué no me dejan construir más aquí pero bueno los he puesto ahí para que le dé caña sabes vamos a ir cogiendo al guardia y mandándolo para allá no este no coño para eso tenemos dos guardias equipo en marcha para la educación y ahora vamos a coger el coche hostia espérate que el de la medicación no está pudiendo entrar ah que bien vale entonces ahora tengo otras cosas que hacerlo primero curar a ese y al que se había puesto enfermo y ahora al que había mandado para allá cancelo esa reparación no pues no es cuestión de la añadiendo a la lista añadiendo tarea solicitud recibida tenía dos puertas que cosas aún no le he mandado directamente a medicar porque ya se me están contagiando vale he cancelado la orden de medicar al primero y no debería haberlo hecho porque está en poca salud ya pues nada vamos a empezar a sedar a los dinosaurios sabotaje resuelto añadiendo a la lista entendido necesito más espacios de tareas aquí quería haberle puesto pues no solo he puesto precisión voy a poner también una emergencia de recarga y dos de planificación suele ser lo necesario confirmado confirmando tarea vale debe estar otro coche ahora ya sabes más sobre ella de modo que sabrás manejarla la próxima vez y sabes qué aquí está la próxima vez eres un come mierdas equipo de reparación o sea que han muerto visitantes recibido genial yo pa que abriré el refugio mira se va a pegar la reserva está vacía ¿dónde está el otro coche? volviendo a base vale vas a ser tú el que haga eso solicitud recibida tarea recibida ay madre pues hemos fallado la misión chicos esto ha establecido la energía en varias zonas del parque este coche ¿por qué no sabe cómo salir? tiene las puertas ahí a ver sé que una de ellas está bloqueada por un tiranosaurio pero no tiene dos no me lo parece a mí esto es un Dirofosaurus este es el Rex en camino para recoger el activo otro Dirofosaurus cojones obteniendo activo me falta uno que es al que esté persiguiendo este ahora que será ese de ahí no, ¿por qué todavía hay gente corriendo por ahí, macho? será eso de ahí ya está recogida de activo sí sí, sí señores vamos que cada vez que tengamos una misión de hacer un dinosaurio nos van a nos van a sabotear pues la próxima vez antes de soltar el dinosaurio pues ya metemos a todo el mundo en refugios me ha tomado por culo ¿y qué pasa? ¿que entonces ya no puedo desbloquear eso, tío? espérate un segundo riesgo de sabotaje alto es de la puta división de ciencias manda huevos manda huevos tal como yo lo veo lo que se tiene no se aprecia así que cambiemos un poco las cosas necesitamos que más cuerpos calientes pasen por los torniquetes cueste lo que cueste a por ello hay que hacer cambios a mejor ¿verdad? nos acaba de surgir una oferta no la descuides quédate come mierda desde tengo calada cuando las cosas van mal ¿a quién acuden primero? ¿lo has adivinado? pues considera este contrato como parte de nuestra preparación ¿me han metido ya el tiranosaurio aquí? ¿de verdad que no hay puerta, tronco? ¿y esto qué coño es? ¿por qué el mierda este no sabe ir por una puta puerta? hay dos puertas ya estás fuera, cocho ¿qué puto problema tiene este hombre con las puertas, macho? ¿hay dos? encima de este tiranosaurio sí ha sido un peligro para los visitantes ¿por qué? a lo mejor le pasa algo a esas puertas ¿por qué el tío sigue sin saber a dónde ir? ¿en serio? ¿qué coño pasa en el parque? ah, vale ahora donde no hay puerta es aquí ¿no le puse yo una en este lado, macho? o incluso justo ahí bueno, vale el activo ha sido transportado ¿te mueves o qué? ¿estos cómo van de comida? en el momento van bien bueno, el recuento de visitantes lo hice hace un cojón es ir mandando a estos aquí y aquí que los ADN aceptar ese contrato fue la decisión correcta lo has demostrado gracias vale buen ADN de Galinimus me están engañando mis oídos o Isaac está aceptando el caos esto puede ponerse interesante todo espectáculo necesita una estrella claro, tengo que hacer otro tiranosaurio ¿te acuerdas de lo del tiranosaurio que he mencionado antes? añadamos uno a la mezcla y habrá nacido una estrella ah, y asegúrate de que nuestros visitantes se sienten en primera fila un tiranosaurus rex siempre llama la atención pero no hace falta que te recuerde lo peligrosos que pueden ser el mundo nunca ha visto un predador más dominante tenemos un trabajo que podría interesarte sea cual sea el motivo esta necesidad de dominar de algún modo a los dinosaurios este es nuestro error necesitamos su confianza ponerlos a unos en contra de los otros no nos va a ayudar vamos a soltar un un par de seratosaurios pelados siguen valiendo una puta pasta los de los ventiles ¿sabes? y luego vendemos al mierda este y ya está ya que estoy le hago la foto y ver espacio para el siguiente contrato vamos a estar vamos a estar no sé muy bien de qué es esta foto y no sé si quiero saberlo voy a quitarle la puerta que está más cerca del público a lo mejor por eso no me dejaba hacer muro aquí claro en fin cerraremos este contrato y daremos buen uso a tus fotos cada imagen y cada dato que tengamos nos ayudan a desempeñar mejor nuestro trabajo ya tenemos el genoma del sintausauro eso debería completarme la otra misión de ciencia la de secuenciación ahí está dame otra anda un dracorex con respuesta inmunitaria un buen genoma del aliminus ahí donde puedo soltar un dracorex con respuesta inmunitaria pues en el sitio de los paquis pero no sé si admitan ya mucha más población población aún me cogen los estigimoloc por lo menos los paquis que el pharosaurus no mucho no sé si dos dracorex van a encajar bien porque obviamente no puedo hacer uno solo necesitan amiguitos me falta electricidad en serio hablando de lo cual debería ser un hotel de una puta vez de verdad no me va a caber un hotel no te curves tanto bueno bueno mira ahí está tengo que poner una subestación aquí voy a decir a ver si la puedo colocar por aquí pero tengo el poste de la luz que es un sitio que nunca voy a usar de hecho puedo sustituir el poste de la luz que guay me gusta me gusta voy a hacer voy a hacerlo con el genoma este de pantano nuevo que tenemos ay no se lo puedo poner bueno pues de taiga la expuesta inmunitaria no está aquí estará aquí la expuesta inmunitaria va a ser de aquí también podría sacar solo uno y venderlo pero bueno voy a sacar dos que por lo menos vale nuevo genoma viable el galimimus vamos a pedir un contrato más una mejora en el centro de investigación pues venga vale ah dice velocidad de investigación tendría que leer cuando salga otro contrato sé a quien acudiré en primer lugar no estoy prestando atención a la pelea porque supongo estoy dando por supuesto muy fuerte que gana el tiranosaurio igual me llevo una sorpresa de 3 millones de dólares esperamos que si me matarán al tiranosaurio me hago el saco el siguiente y fuera vale guardia cúreme allá ese dinosaurio como van los alimentadores esto va a necesitar enseguida que lo reabastezcamos quitadme este cadáver de ahí vale aquí al final he soltado más cosas no no las he soltado me aguantáis población o que si si me aguantáis población que puedo soltar aquí no voy a soltar más saurópodos porque aunque estarían muy cómodos en bosque me da miedo que no que no tengan espacio suficiente podría soltar unos mayasauras pasa que no sé como de bosquimanos serán necesito otras cosas que vayan bien en bosque y la verdad es que no le he prestado mucha atención al nivel de bosque que me admiten los dinosaurios voy a soltar mayasauras que no dan problema tengo que hacer varios voy a cambiar esto uno de ellos por capacidad de criadero aunque tendré que sacar uno más lo más probable tengo que pedir otro contrato vale vamos a pedir uno de ciencia tengo algo para ti si es que te interesa vale eso no hasta que no hayamos completado la misión digo hasta que no hayamos completado la este no hacemos la misión aunque de todos modos como le estamos dando tiempo al Rex de curarse ¿cómo estás? el 84% ¿tú crees que va a estar? vamos a tomar control del coche no creo que le podamos curar más de lo que está porque ya mandé al coche a curarle pero creo que esté el coche cerca no, espera esa puerta ahí la he quitado me he dejado solo la que queda más lejos de la gente porque como con el sabotaje me van a cerrar me van a abrir puertas había pensado en poner un muro de hormigón fuera de las puertas cerrándolas el activo no requiere medicación no, ya no me acepta toma la puta cabeza vale voy a hacer dos cosas primero soltar a los Dracorex de aquí que ya son una misión y ahora voy a esperar un poquito todavía para soltar al Ceratosaurus creo ya está al 95% de salud no seas tan rápido tú envolverte tú quédate ahí que estás camuflado chaval y aquí me vais a empezar a incubar el siguiente Tiranosaurio trescientos y pico ah, no tengo pasta la división de ciencia te da las gracias y yo pues gracias a ti mujer por confiar en mí y por sabotearme los experimentos digo lo he dicho en voz alta uno con entretenimiento no vaya a ser que nos cancelen la espérate por aquí hombre no tengas prisa quizá tengas éxito allá donde tus predecesores han fracasado pero a medida que tú aprendes ellos también lo hacen su supervivencia depende de ello piensa como ellos no lleven bien ahora hijos de puta que lo drogo ya para que esté en plena forma todavía no está por debajo de la salud que le puedo curar se podrá prolongar un combate ahí indefinidamente tratamiento administrado y bueno no va a hacer falta que lo dopemos más en teoría no hace falta que lo dopemos en absoluto pero vamos hay que garantizar un poquito la la inversión tengo que acordarme ahora de sacar otro más pero tengo que comprobar también que vaya a estar cómoda en en el entorno no sé a dónde mandarlos ahora genial buen trabajo yo estoy sacando galimimus la misión de seguridad está desbloqueada el doctor tiene más tareas hostias en relación con los animales se harán de un modo u otro pero preferiría que formarás parte y me dan el giganotosaurus me cago en la puta que quieren que la lie parda no aún no tan parda aún madre que los ha parido van a ser mi puta ruina seguimos con el nodosaurus ahí sacame otro mayasaura señora solo necesita más más concentración de lo demás va bien genial pues ahí según vayan saliendo a ver cositas el cadáver fuera con él este tiranosaurio de aquí me lo sé de en que se va de viaje las misiones de este parque me van a salir de un caro yo había hecho ya un tiranosaurio antes y ahora todas las misiones quieren un tiranosaurio aquí ya tengo puestas las mejoras ¿verdad? me falta una voy a poner precisión tampoco es muy necesario voy a poner el aspecto este super feo que me dieron rojo porque últimamente intento localizar los vehículos y bueno porque veo los faros a veces pero me cuesta un poco verlos ¿cómo va el hotel? apenas hay hacinamiento en el parque como no vaya poniendo ya un sistema de monorraíl no voy a poderlo poner me voy a quedar sin espacio de hecho puede que ya no pueda por el hecho de donde me han obligado a poner el hotel aunque yo juraría que aquí sí me cabía una estación de monorraíl de alguna manera lo que no recuerdo es como la puse siempre puedo mover el camino ahora que lo pienso cuando tenemos problemas de electricidad suelen pasar cosas desagradables preferiría que no pasaran procura que los edificios tengan un buen suministro ups esto se ha conectado fatal hay vale he quitado un cable aquí vale y hemos hecho el hueco así y ahora podremos poner el monorraíl 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 si tú me dices que ahí cabe me lo creo y lo pongo tenemos que ir poniendo las demás estaciones igual tengo que mover esta subestación más aquí para poder poner aquí una estación porque hemos ido llenando esta zona todo un ejemplo de cómo se hace de libro desbloqueamos la misión de ciencia siempre estamos buscando formas de mejorar los resultados vale cuando cumplamos la de los apagones hacemos la la misión gorda aquí no me cabría aquí es estúpido ponerlo incluso si cupiera que realmente cabrá si lo pongo si le hallan un poco el terreno pero a ver lo que poner aquí va a haber que quitar este bar o sea lo que sea que hace más dinero la tienda de regalos o el bar déjame que lo adivine el puto bar siempre puedo cambiar la tienda de regalos por el bar no puedo es que es una pena que no poder mover edificios sabes tiene que quitar uno y ponerlo otra vez mira good enough hay que poner una subestación eso sí y el último iría aquí lo voy a poner aquí tengo que quitar el poste este de luz y ponerlo fuera sabéis lo pondré aquí y esto lo conecto directamente con esto así que este poste ya fuera y ahora esto a ver si lo encajo si no me cabe ya sabéis lo que voy a hacer voy a mover un poco los caminos pero esto aquí debería caber de puta madre bueno un poco justo quizá no tengo Arqueornitomimus ni lo voy a desbloquear en esta isla voy a hacer que el camino sea desde aquí francamente a ver si puedo solamente tirar este finalcito no se rompe entero queda super feo pero me da lo mismo de hecho voy a conectarlo incluso aquí atrás fíjate lo que te digo vale pues vamos a poner vía con tu reputación te estás ganando a todos los de entretenimiento incluido a mí dicen que hay un nuevo contrato disponible dicen es mentira vale vamos a ver a ver a ver dónde quedará esta tengo que preparar la vía para que entre desde aquí me puedo pasar por aquí encima me puedo pasar por aquí de verdad no me deja ni empezar la vía su puta madre ok vale es el edificio que necesita reparación porque está sin ese ah y tenemos el tiranosaurio ese se da ah pues no me dice que necesita electricidad será que me he quedado sin suministro suficiente ahora lo apaño mientras tanto la UCA este tiranosaurio anda mira este por lo menos se vende a un buen precio será porque ha ganado peleas a lo mejor bueno a un buen precio a ver me ha costado 3 millones de pavos eso es así porque me hará puto zoom ya está ya tenemos transporte por todo el parque ojo que la curva aquella era demasiado pronunciada pero esta no lo es vale de hecho no me gusta nada tío voy a quitarla esta curva es el puto horror viene por ahí un tren pero me come los cojones bueno pues nada pues si lo queréis hacer así lo hacemos así refugios abiertos este centro no necesita electricidad lo que necesita es estar cerrado todavía nos queda un poco de tiempo el apagón no sé si nos contará como digo el sabotaje no si nos contará como apagón pero no voy a correr el riesgo hay un nuevo contrato que quiero que consideres hostias 8 dinosaurios tío 8 putos dinosaurios que quieres que meta aquí 80 estrupiumimus yo creo que la gente de las divisiones no sabe muy bien que es lo que quiere bueno tú mándale cosas que ya ya en las irá haciendo en realidad están todos conchabados aunque hagan como que se pelean están todos conchabados para volverme loco ese es su puto juego tentadísimo de poner giroesferas donde el tiranosaurio es la atracción del futuro yo lo digo ahí lo dejo lo dejo para que lo penséis al final puse sí ya está sin contra tormentas y no tengo ninguna zona del parque que tenga dinosaurios y no tenga un refugio has hecho un trabajo impresionante y yo que pensaba que era la única competente vale completamos el recuento y abrimos la otra misión voy a completar el recuento porque como pienso abrir los refugios en cuanto que empiece la la misión del Rex aunque ahora en teoría ya no me puedan sabotear yo creo que ese sabotaje es parte de la misión como de tantas otras que te crees que no se van a escapar todos los dinosaurios del universo cuando hagamos el tiranosaurio y el barionix y tal y cual lo que voy a hacer es quitar las puertas para esa misión y así si se quieren escapar por lo menos que se le ocurren me tienen que romper los muros de hormigón para hacerlo se va a ir quitando puertas hostia que error ¿dónde crees que vas hijo puta? me he puesto de hormigón ¿sabes? el parche de hormigón pero bueno así no me olvido luego de volverla a poner mierda ahora tengo que recargar alimentadores ¿de dónde? de aquí venga vale aquí sí que le vuelvo a poner el entendido le vuelvo a poner la puerta total estos son buena gente y se me escapan la UCA hasta aquí al lado a ver a ver a ver ese recuento de dinosaurios lo quiero yo ver subir ese recuento ese recuento de distantes la verdad es que va a costar verlo subir sin un tiranosaurio en el parque eso también es cierto te debo una por esto y no lo olvidaré ya está justo si suelta el tiranosaurio boom 100 personas es la pena siempre nos lo pone difícil pero tú te las has apañado con habilidad tu reputación con la división de ciencia te ha valido una recompensa este soy capaz de dejarlo ahí dentro la tiranosaurio rex debe ser el centro de las miradas dales a los visitantes la máxima exposición sin olvidar los protocolos de seguridad vale la última vez quizá nos sobraba entusiasmo y nos faltaba a ver cuánto tarda esto en ponerse en inquieto pero hubo mucha repercusión en la prensa y para mí eso ya es una victoria no hay mal que por bien no venga puedo arreglarlo pero más vale que subas el nivel y relaciones públicas ya están ¿ves? ¿eh? ¿eh? sé que está hecho para que se quiera escapar ay madre vosotros estáis terminando con si se está terminando ahí vamos a y el alimentador reabastecer me vendrá bien tener al equipo guardias por ahí cerca sigue sigue ya a ver si puedo poner una puerta así que me la jodan me gusta este contrato y a ti debería está atacando la valla por otro punto pues la reforzamos también ah sí claro que el coche no sabe a dónde ir espérate que te voy a mandar primero bueno ya lo llevo voy a decir porque le iba a mandar de todos modos primero a reparar las vallas hay que allanar ese terreno claro que a estas alturas eran los guardias antes en monorraíz que el coche aparten señores a dar el salto de la vida creo que había un logro de tener el coche en el aire no sé cuánto tiempo que puede ser en varios saltos que pasa chaval que pasa chaval sácame vamos oye pues va a ser una buena idea lo de meterle el coche para que lo persiga un poco ¿quién está enfermo? ahí vale pues ahora sí vas a ir a medicarlo y luego replicar digo rellenar es que me sale del inglés replenish ¿sabes? y vamos a ponerle valla ya que parece que el sabotaje ha terminado mira ya está pillando mentalidad de ariete no no va derecho a por la valla o igual sí me da igual mientras vaya a la zona que hemos reforzado sí míralo si se pone ahí vamos se me ha muerto bueno ya sería viejo de todos modos igual ni siquiera ha sido por avanzar edad sí efectivamente he dicho igual ni siquiera ha sido por avanzar edad iba a decir igual ni siquiera ha sido la enfermedad sino la avanzada edad la enfermedad la ha tenido durante muy poco tiempo no le ha dado tiempo a una a que le bajara la salud no termines te vuelves ahí dentro ya está vale uff quentrosaurus ya disponible sí así es como trabajamos en la división de entretenimiento los científicos pueden resucitarlos de la extinción claro pero nosotros los ponemos ante los ojos de todo el mundo menudo trabajo entiendo el atractivo de presentar a la tiranosaurus rex en serio lo pillo de verdad pero si ese espectáculo vuestro se pone feo ya sabes lo que puede pasar si aún tienes dudas pregúntale a tu amigo el doctor malcolm vale viruela aviar ya no es gripe sabes ya viruela el coche va para allá me terminó de romper la valla no solo está dañada pero aún así la voy a reparar antes de quitar los los parches estos este parche de hormigón ni lo voy a cambiar vale entonces ahora necesito ir a la siguiente misión y seguir haciendo contratos de ciencia tenemos una nueva oferta a la que deberías echar un vistazo un baryonyx con anti envejecimiento cerebral puede que suelte un baryonyx donde los dilophosaurios cuando se me mueran esta misión es la mierda para esta puta para esta puta isla te alegro de contar contigo para esto nos han encargado incubar criar y albergar una nueva raza modificada tres de hecho un metragantosaurus con mayor densidad ósea un ceratosaurus con instintos agresivos y un t-rex con dureza de dientes y con nada más que eso vamos a cortar esquinas aquí no necesariamente los voy a soltar en este sitio vale aquí simplemente estoy preparando el el genoma mirad como baja el precio aún así joder es que en cuanto metes una sola modificación vale ceratosaurus instintos agresivos y el metragantosaurus densidad ósea que era esta nulo 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 y ahora ceratosaurus con instintos agresivos efectivamente es justo el aspecto que no podemos controlar y hemos de aceptar de estas criaturas algunas tienen deseo de cazar os repetís a veces un poco el asunto es donde polla los suelto yo si tuviera bificable esta parte los encajonaba ahí sabes puedo hacer aquí un recinto enano los pongo donde el hotel es que no hay sitio en el parque tío esta misión es una jodida receta para el desastre creo que lo que voy a hacer aquí es 80 capas de hormigón sabes de hecho si no debería haber quitado el el que tenía aquí de hecho si las puedo solapar tanto mejor no debería haber no debería haber Y aquí sí que voy a bloquear la puerta Súper fuerte si me dejan No No, pero puedo cerrar la zona Y lo voy a soltar a un sitio donde ya tengo Un tiranosaurio Lo más probable es que Tenga que sedar A varios porque me dirán Luego manténlos en algún Centro donde puedan estar Se van a matar A lo mejor es mejor que se maten a que Me maten al resto de los dinosaurios Igual podría meter el metriacantosaurus aquí ¿Sabes? Creo que cuando los saque lo que voy a hacer es dormirlos Los visitantes se están hinchando a verlo Eso estoy en la mejor foto para el Instagram Estás convirtiendo a la división de entretenimiento en la joya de la corona de todo esto No hay nada muchacho Ah, que ya está al 100% Creía que era más de chasmosaurus Pero no era de estiracosaurus A ver si sacamos un poco más de coritosaurus allí y allá Tendría que ir a Sorna Para hacer las investigaciones y tal Aquí ya empieza a tener pasta gansa Para poderle tirar dinero a los problemas Estos siguen de puta madre La verdad es que puede sobrepoblar muy fuerte los sitios de herbívoros Variedad genial ¿Cantidad? ¿Queréis más dinosaurios? Si la variedad ya está genial los empiezo a soltar aquí No sé Galimimus no Que no sé si querrán mucha pradera Pero puedo soltar unos estrutimimus distintos Tampoco me voy a molestar en modificarlos genéticamente ahí Para que sean el poyote Si estos los usamos de relleno Ahí van Todos con la viabilidad garantizada Tengo que soltar todavía el barionics Madre mía Estos se completan en menos de lo que tardo yo en calentar algo en el micro Pero literal Bueno, ya lo estáis viendo Ah, nada de coritosaurus No ha habido suerte Todo chasmosaurus Que es lo que está de moda Esta misión se va a ir a la puta mierda Y yo debería guardar por si las moscas Que bastante con haber cumplido la anterior Venga Cédeme allá ese tiranosaurio El ceratosaurus está listo para soltar El ceratosaurus igual O a lo mejor me debería traer el metriacantosaurus aquí Y el ceratosaurus donde los dirofosaurios Y dejar el rex aquí El metriacantosaurus con los grandes herbívoros No creo que me dé problema Y aunque se me coma los strutiumimus Hombre, me jodiría un poco más que se me coma los mayasaura Siempre puedo hacer más Supongo Qué triste Estas misiones te deshumanizan súper fuerte Dame el mando, joder Así es como se hace No, no te vuelvas tan deprisa Dame los stats Bosque Y aguanta bastante población No hay problema El t-rex no me queda más remedio que venderlo Porque voy a acabar sacando otro Solicitud de recogida de activo No hay problema Un pequeño apagón En la estación pequeña No hay problema Seguro que ha sido solo un accidente Los alimentadores todavía están bien Quieto, parado Tú vuélvete aquí detrás Bueno, mientras reiniciamos está inoperativo Ahora vuelvo a coger al dinosaurio Vamos a obtener inactivo Digo al dinosaurio Ahora vuelvo a coger directo Hola, chavales Hola, chavales No añadir tarea, ¿no? Cojones Transportar continuo La estamos llevando No se ha caído, tiene esta mierda. Debería bastar. ¡Hala! Te puedes ir a tu puta casa. Así me lo llevo donde los paquillos, a los auris. Levantadme este en volanda rápido, que si no este se lo merienda. Sí, sí, ya todos querimos rugir. Pues nada, cuando lleguen a sus destinos, proseguirá la misión. Este hijo de puta se me va a merendar a medio mundo. Le voy a poner un alimentador de cebos vivos, a ver si por suerte no se me come a muchos dinosaurios, pero me la va a liar. Activo entregado. Vaya, Saura en pánico. Ya para empezar. De momento está lo bastante bien de espacio. Es decir, lo que es cómodo, está cómodo. El Ceratosaurus imagino que lo estará. Igual el Ceratosaurus tiene mucho bosque, pero creo que era bastante tolerante. Sí, no tiene suficiente para allá. Abrimos un poquito más el verjado, ¿sabéis? Ganamos un poquito más de terreno. Ahí no hay electricidad, ¿por qué? Bueno, también lo que puedo hacer es quitar un poco de agua. Ya está. ¿Usa el equipo de transporte para prestar cada dinosaurio? Será para vender. O sea, que ahora los tengo que vender. Si han dicho algo que eran para la exportación, ¿no? Este es el metriacantosaurus. No, ese es un Mayasaura. MSR es Mayasaura. Ponte tú ahora a buscar al metriacantosaurus. Aquí está. MTR. Solicitud recibida. Confirmar notaría. Confirmar notaría. Entendido. No, por el tiranosaurio. Para la exportación. Prestar, dice. En préstamo. Sí, claro. Vale. Vemos que la reputación va subiendo. Quieras o no con estas tonterías también. Esta estación la voy a tener que sustituir por una... Por una mediana en cuanto me completen ya los... La misión. En cuanto complete esta misión. Nada, cojones. Necesito coritosaurus. Esto era más fácil cuando los yacimientos tenían un dinosaurio. Prestar, pues prestar. Ahora vamos a estar a la espera, ¿vale? Simplemente... Necesito saber a dónde están mandando estos dinosaurios. Préstamo. Es que ni siquiera me dan puto dinero. En fin. Podría aprovechar para hacer el Parionix que tengo que hacer. Espérate. Voy a esperarme a ver cuál sea la misión del equipo de ciencia. Porque bastará que cree un dinosaurio súper caro para que me digan... Créame este otro dinosaurio súper caro que no se llevará nada bien con él. Así que prefiero quedarme sin atracciones. En el parque. Pues nada, en cuanto se termine eso... Yo mientras aquí sigo completando genomas. Algún día conseguiré completar el genoma que quiero completar. ¡Coño, el Edmontosaurus! No creía yo que algún día lo completaríamos. El primer genoma del juego quitando el Estrutiomibus. Que ni lo consideramos ya dinosaurio casi, ¿no? Al habla Lambert. Estamos recibiendo una remesa de animales que están siendo devueltos a las islas de forma escalonada. El Dr. Wu ha informado de que algunos están enfermos y en condiciones que distan de ser ideales. Tenemos que hacer que esos dinosaurios vuelvan a cumplir nuestros estándares antes de que puedan ser reintroducidos en las islas. De puta madre. Terminemos con esto sin hacer demasiadas preguntas. Y con demasiadas. Quiero decir ninguna. Eres un hijo de puta. ¿Cómo y por qué hago? Hacemos lo que hacemos. No es de tu incumbencia. Ya deberías tenerlo claro. Hombre, es mi puto parque. Vamos, que se me han llevado a los dinosaurios. Vamos, se me han llevado a los dinosaurios. Me han hecho mandar dinosaurios a sitios. Y allí me los han estado haciendo mierda. Y ahora los tengo que curar y reintroducir en mi parte. Y me los traen enfermos y destrozados. Este coche lo voy a tener aquí ya. Están esperando el regreso de los dinosaurios. Según me vayan trayendo los dinosaurios aquí, los medico. Y los curo y les pongo toda la droga que haya que ponerlos. Hala, mi coche ahí se ha quedado. Ya lo siento, guardas. Pero luego me volvéis a la base a por los donuts y... Y ya no se puede contar con vosotros. No encontréis más estiracos aún, hijos de puta. Otros dos ADN completados. Y rastro del coritosaurus. Aquí cuánto me redujo la población el otro. La verdad es que no lo vi. Parece que no me ha matado a nadie. Falta un trozo de verja. Sí, falta un trozo de verja. Y el mayasaura se ha salido. Sin embargo, como está contenido... Tampoco me preocupa. Que se lo pase bien. Yo qué sé, tío. ¿Qué alimentador está vacío? Coño, pues hay un guardia. Que lo abastezca. Luego dice que no tiene nada que hacer. ¿Cómo está vacío ese? Bueno, acabará de soltar la última cabra. Es decir, ¿cómo está vacío? Si no hay nadie ahí. Solicitud de reabastecimiento recibida. Recibido. Se ha muerto un dinosaurio. Un dinosaurus. Ya palmó uno. Que estaba vieja enfermo. Solicitud de recogida de activo. Francamente, voy a dejar que se vayan muriendo los demás. Sin restablecer población. Puedo soltar aquí el... El Baryonyx. Hablando de lo cual. El Baryonyx, espérate que lo teníamos a 100%. Vale, no lo voy a modificar. Venga, más estiracosaurus. Venga, más asmosaurus. Dime que esto es lo que quiero que sea. ¡Boritosaurus! No es suficiente aún así. Creo que no es suficiente, vamos. 7% me extrañaría mucho. Pues nada, mandamos otras dos. Regreso de los dinosaurios. El T-Rex. Transportamelo. Lo de la comida me acabo de asegurar. El agua ya tenía. Y bueno, para curarlo aquí tenemos al curandero. Tenemos el equipo médico. Aquí me lo traen. ¿Qué te han hecho, hijo mío? ¿Quién enfermo de qué? No me lo dicen. Mira, si ya te recibimos con la cabra ahí. Ha venido la cabra a recibirte. ¿Qué te hace? Activo controlado. Rabia. Me lo han traído con la rabia, tío. Con la puta rabia. Y llega muerto de hambre y de sed. Pues mira, tienes cabras para elegir. cómete una o dos quédate a gusto va el agua primero ADN de Chamosaurus de Chamosaurus eso puede que sea lo que busco por fin completada la misión no tengo mucho más que ponerme a explorar un dinosaurio sin vida que será otro Dilophosaurus ah pues no, es un Pachycephalosaurus ¿y de qué te has muerto tú? de avanzada edad pues ahora vamos a empezar a tener Pachycephalocalipsis porque todos los Pachycephalosaurus y todos los Stygimoloki y demás los hicimos a la vez no estaba muy seguro de esto pero has demostrado que me equivocaba Isla Pena siempre nos lo pone difícil y tú te las has apañado con habilidad tu reputación con la división de seguridad te ha valido una recompensa hay una alerta de tormentas todos al refugio no voy a soltar al Baryonyx hasta que no haya el viento a base claro, es que está aquí la visión de esa orden el viento de ropa no es importante lo importante es que me regalas tus casas la corona de alta tensión la subestación es el que y ya está está la subestación quieta la subestación ¿Dónde está el otro coche? Está aquí. ¡Porque se quede! ¡Hostia con la tormenta! ¡Vamos a ir siguiendo al tornado! Ahora me voy a tirar a esta subestación. Cerca rota. ¿Dónde? La del tiranosaurio, cómo no. La subestación primero. Luego te vas y me reparas esta, vaya. ¡Vamos a la reparación! El Metriacanthosaurus. Aquí, amigo. ¿Enfermedad contraída por quién? ¿En serio, por quién? Será el Metriacanthosaurus que viene enfermo. Vale. Iba a decir, ¿no me va a dejar a poner la puerta o qué? ¿La puerta que iba aquí? Pues nada, ponla ahí. Mientras salga el equipo. Me han sedado ya el tiranosaurio porque ya no veo la amenaza. Me lo vuelvan a meter para adentro. Y ahora tú. Corre para allá. Este es el que va a medicar. Asumir direct control. Y ya se dice que acelera mejor, ¿eh? La puerta la puse en este lado, ¿qué no? Hostia, ahora hay que buscar al Metriacanthosaurus en la puta zingla, ¿eh? Tendrá un icono. De... Bola. Tú no eres el Metriacanthosaurus. Metriacanthosaurus es el que se está ventilando a alguien. ¡Hola! ¿Quieres un poco de droga? Ahora. ¡Uf! Giganotosaurus disponible. Es un carnívoro grande del cojón. Ya podemos tachar esto de la lista. Trabajo terminado. Lo has hecho bastante bien. ¿Qué era lo que se precisaba? Qué informe tan interesante acabo de leer. Parece que algunos dinosaurios sufrieron lesiones no naturales. Pero tú no sabes nada de eso, ¿verdad? Creo que iba a saber. Vamos a soltar el puto Baryonyx. Y le damos Matarila al episodio. Hasta la próxima, chicos. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!